Música para el corazón, música que te entretiene, en la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Escucha la cara del pop, la música de vanguardia de México, entrevistas, anécdotas, artistas, noveles y consagrados, y la mejor música de todos los tiempos, con Lauris. En la cara del pop la tienes, escucha y ve, la cara del pop. Música, mi papá canta, mi tío toca guitarra, mi hermano toca guitarra, entonces era como casi inevitable que me gustara la guitarra, ¿no? En mi casa realmente siempre en todas las fiestas había música, entonces desde chiquita crecí como en el ambiente musical, y aunque nadie se dedicaba formalmente a la música, pues siempre había como en todas las fiestas quien agarrara la guitarra y pues empezara a cantar. ¿Te fue fácil aprenderla o no? Pues me fue fácil, es que era muy joven, tenía 12 años, iba a ir en la secundaria. Ok. Entonces pues creo que cuando uno tiene esa edad puede aprender todo pues con mayor facilidad. Entonces primero un primo me empezó a enseñar como las primeras pisadas en la guitarra, y posteriormente pues mi maestro de música de la escuela, ya después tomé clases particulares, y así fue como empecé a tocar la guitarra. Muy bien, felicidades. ¿Te esperabas ganar el primer lugar del nacional, el concurso de arpa del 2008? La verdad no me lo esperaba generalmente cuando... El arpa es un instrumento difícil de tocar, que era lo que te estaba contando hace rato, pues porque tiene 7 pedales en la base, tiene 47 cuerdas, entonces hay que tocarlo realmente con las manos y con los pies al mismo tiempo, ¿no? Pero en un concurso sobre todo necesitas de mucha concentración, no puedes leer partituras, todo es de memoria, entonces necesitas concentración tanto de pies, de manos, de todo. Tienen que estar días sentidos así para no equivocarte, pues para que no se te olviden las piezas, entonces pues realmente no esperaba ganar, pero bueno, sucedieron las cosas. ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí muy feliz, me sentí muy feliz, muy feliz, como que de esos días, creo que en nuestras vidas tenemos pocos días de tanta felicidad, ¿no? Es cuando tenemos una felicidad así extrema, que te sientes el rey del mundo, ¿no? Entonces me sentí muy bien, muy bien cuando gané. Te ves muy joven, ¿qué no tienes? ¡Ay! Tengo 33 años. No nos aparentas. ¿No? No. Sí, tengo 33 años. Eres tragaños. Gracias. ¿Cómo fue que escogieras un instrumento complicado como el arpa? Pues mira, realmente es como que casi que el arpa me escogió a mí. Ok. Realmente pues te digo que yo empecé con guitarra y yo quería ser, sí, guitarrista de rock. Ok. Pero cuando quise estudiar ya formalmente música, entonces aquí en México, en las escuelas de música, hay una cola inmensa de guitarristas que quieren entrar a las escuelas de música, ¿no? A las escuelas de música y con todo. Sí, a todo. Aquí todo el mundo quiere tocar guitarra en México, ¿no? O sea, en otros países, pero en México. Sí. Y pues había una cola enorme y yo era pequeña y no tenía un gran nivel todavía como para entrar a ese instrumento, ¿no? Eligen a los que tienen mayor nivel ya técnicamente. Y entonces pues pensé, me voy a inscribir a un instrumento que tenga cuerdas. Ok. Con los dedos. Pero pues ya después me quería cambiar de instrumento. La cuestión era como entrar a la escuela porque en ese entonces podías entrar y después cambiarte de instrumento. Claro. Pues la intención era entrar a la superior de música de Lima y cambiarme. Ok. Pero después pues cuando entré, pues me encantó el arpa y me enamoré del arpa y ya nunca me cambié de guitarra. Ok. Y así fue porque escogí el arpa. Muy bien. Felicidades. ¿Cómo te sentiste de haber estado en el Teatro de Bellas Artes? Ay, pues es una emoción indescriptible. Gracias a mi maestra de arpa, pues es que yo he tenido la oportunidad de poder tocar en Bellas Artes, en el Auditorio Nacional, en muchos recintos muy importantes de la ciudad. Y pues realmente la primera vez que yo fui a Bellas Artes fue cuando empecé a estudiar en la Escuela Nacional de Música, ¿no? Y desde la primera vez que entré a ese recinto fue de guau, ¿no? O sea, yo veía por todos lados arte. Y decía, yo quiero. La primera vez que entré dije, yo quiero tocar en este lugar algún día. Y pues sí, hice un diseño realidad. Y pues la primera vez que toqué, pues es una emoción muy grande. No sé, se siente, pues sobre todo como que sientes pequeñito en el escenario porque es tan grande. O sea, como que siempre estamos acostumbrados de ver los recintos del público hacia el escenario, ¿no? Pero cuando tú estás en el escenario y ves esa mentira, te sientes chiquitito y ves todo como que mucho más grande, ¿no? Pero la emoción pues fue muy grata, fue una felicidad, pues indestructible. ¿Te lo esperabas? Pues no me lo esperaba. La verdad, hay muchas cosas en mi vida, muchas sorpresas que el universo me ha dado y que me ha regalado así muy bondadosamente. Y pues no me lo esperaba. Y cada que tengo la oportunidad de volver a hacerlo, pues siempre lo agradezco, ¿no? Así de, ay, gracias por dejarme tocar de nuevo en este lugar. Felicidades. Gracias. ¿Cuándo haces tus canciones, qué llega primero, la música o la letra, Evelyn? Ay, es una pregunta. Oh, no. Es complicada. Bueno, no. Realmente, mira, hay quienes dicen, hay algunos compositores que he oído que dicen que primero hay que escribir la letra y luego la música. O primero la música y luego la letra, ¿no? Realmente no hay como una regla universal para componer. Ok. Según yo, ¿no? En mi manera de ver. Como yo compongo es, generalmente siempre hago la melodía, o sea, escribo la música con la melodía y posteriormente a la melodía le pongo la letra. Claro, o sea, cuando comienzo a componer la melodía ya sé de qué quiero hablar, ¿no? Ya sé que sí va a ser de amor, de desamor, de felicidad. Tengo como la emoción de lo que voy a hablar. Ok. Pero a mí se me facilita más ponerle la letra ya a una melodía que ya compuse, ya establecida. Porque cuando lo he intentado al revés, que me han dicho, ay, ponle música a esta letra que yo escribí o así, se me hace muy complicado ponerle música a algo ya escrito. Yo creo que es más fácil para mí ponerle letra a una música que yo te escuta. Ok. Al menos yo sí compongo. Muy bien. ¿En qué te inspiras para tus canciones, Evelyn? Pues mira, hay muchas cosas que me inspiran. Una, pues es la madre tierra, ¿no? Soy muy, muy como fan, muy... La naturaleza. ...algrada de la naturaleza, del vejía. Creo mucho en esto. Pues estudié un par de cosas de esto y, pues, he escrito algunas piezas para nuestra madre tierra, para la conciencia y el mundo de nuestra madre tierra. Esa es una. Y otra, pues también, siempre pienso cuando voy a componer en ritmos mexicanos, ¿no? Siempre pienso como en ritmos raíces. Entonces esa es la segunda. Yo siempre pienso en México. Así cuando voy a componer pienso, esto es muy mexicano. Ajá. Entonces pienso en México, pienso en la madre tierra. Y, pues, obviamente, en el amor y desamor, porque todo el mundo hemos vivido como por esas emociones que creo que son muy fuertes. Claro. Y que aunque queramos a veces ocultarlas, decir, no, a mí no me dolió, no, ni es cierto, ni estoy tan enamorada. Exacto. Yo creo que todo el mundo nos enamoramos hasta el tuétano. Y también todo el mundo nos ha roto el corazón y nos va a haber hecho cachitos hasta el tuétano, ¿no? Entonces, pues, es parte del ser humano y, pues, el amor siempre ha sido una gran inspiración también para escribir. ¿Con qué cantante mexicana y de Estados Unidos te gustaría hacer un dueto, Edlina? Guau, qué buena pregunta. ¿Qué cantante mexicana? Pues, mira, me gusta mucho, me gusta mucho la manera de componer de Natalia La Forcade, me gusta mucho. Me gusta mucho también la manera de componer de Lila, ¿no? De Lila Downs. Ajá. Soy como que personas que han ido, pues, como compositoras, me gusta mucho. Ajá. Y de otra parte del mundo, me gusta mucho como componer a Deborah Henson Conrad en el ARPA. Ok. Me gustaría hacer así como... Algo con ella, ok. Sí, sí, es en realidad eso. Muy bien. Tienes, pues, muy parecida a Natalia La Forcade. Ay, gracias. Muy, muy parecida. ¿Con qué cantante hombre mexicano y de Estados Unidos te gustaría? Uy, qué difícil. ¿No? Sí, cantante hombre mexicano. Hijo de Dios, ahora sí me lo puedo decir. Bueno, cantante hombre mexicano. Me gustaría hacer un duelo con un amigo mío, que tengo, que se llama Jaisel Torres, que es un compositor de música mexicana contemporánea. Ok. Con Axel Ordaz, con el maestro David Aro, con el maestro Rafa Mendoza. Algún día me gustaría hacer un duelo con ellos. Con el maestro Omar Guzmán, un gran compositor también. Entonces ellos sí me encantaría hacer un duelo con ellos. Y... ¿De Estados Unidos? ¿De Estados Unidos? Hombre. Eso está complicado. ¿Por qué de Estados Unidos? ¿Por qué no de otro país? Bueno, Unión Europea. Ah, de Estados Unidos. Me gusta mucho... ¿Ya sin viver? No. Ok. No, 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 sin viver, no. A ver, no sé, dime idea. De Estados Unidos. ¿Con Kiss? Podría ser, podría ser. Me gusta mucho... ¿Vacus Boys? Me gusta más como de Polais, ¿no? Ok. Ok. Me gusta Sting, ¿no? Ok, ok. Pues ya, si hablamos así con este... Pues con el Tom John también me gusta un montón. Pues con este chico de Coldplay, ¿no? Me gusta muchísimo. Ok. Bueno. Muy bien. ¿Cuál sería tu recinto favorito para tocar? ¿Un metropolitano o un frosol? No, un metropolitano. ¿Sí? Me gustan más las cosas más íntimas y las pasivas. Ok. Digo, las pasivas están padres. O sea, la mejor para ti como artista, pero creo que yo lo he vivido como público y está las pasas para arriba. Ok. Pero me gusta algo más íntimo, un teatro. Me gusta la cuestión de las luces, de tener como las piernas y la profundidad de un escenario de teatro. Creo que siempre un recinto cerrado se aprovecha más escénicamente. Ok. Muy bien. Cuéntanos un poco del video Café con Pan y quién lo dirigió. Pues mira, el video de Café con Pan es el primer video que sacamos así express y todo fue, digamos que un video un poco casero, porque nos lanzamos a la aventura. Una amiga que se llama Ruth Canseco, que fue ya directora de la Escuela de Danza de Folclor. Y pues mis músicos, con sus respectivas esposas, hijos, novias, íbamos todos en bolas, ¿no? Y Marta es una amiga también antropóloga que vive en Malinalco, lo grabamos en Malinalco. Y pues fue muy bonita la experiencia, porque fue así como ir en hippies a la aventura, grabar un video, ¿no? Y pues realmente yo hice la edición del video y pues yo lo fui dirigiendo junto con mi amiga Ruth, ¿no? Y entonces pues salió esto, ¿no? Salió esto que vieron en, que pueden ver en YouTube, Café con Pan. Y pues salió esto y pues fue algo muy lindo porque fue algo muy sencillo, pero se hizo con todo el corazón y pues en realidad lo dijimos Ruth Canseco y una servidora. Muy bien, felicidades. Gracias. ¿Algo chistoso que les haya pasado durante el rodaje del video? Híjole, nos hacen muchas cosas. Una de ellas es que en el video no sé si ven que hay como un callejoncito en el cual grabamos. Obviamente por ese callejón pasaban un montón de carros. Entonces, para poder terminar la toma, las tomas de esa escena fue muy difícil porque pues pasaban carros y ahí viene carro, ¿no? Y una vez casi nos atropellan y pasaban así. Nosotros con todos los instrumentos, la tarima, quitábamos la tarima de las bailarinas y nosotros así como que la gente, ¿qué les pasa a esto, no? Pero sí, en una de esas, pues como que todo el mundo estábamos tan clavados en el video que no vimos que el carro ya venía acá. Ya venía de casa de nosotros, ¿no? Uy, qué mal. Y en tus redes sociales para que te sigan. Sí, miren, mis redes sociales, en mi página me pueden encontrar como arroba cantos de tierra y luna, todos seguidos, sin dejar espacios, arroba cantos de tierra y luna, esa es mi página en Facebook. También mi Facebook es Evelyn Ruan, E de grande, L I N, Ruan, así como suena, Evelyn Ruan. Y en YouTube también me pueden encontrar como Evelyn Ruan. Y ahí les estaré compartiendo, estamos haciendo más videos, pero no hemos tenido tiempo de sacarlos, pero estamos haciendo más videos. Tenemos ya una canción en Spotify que se llama Pida de mi vida, búsquenla. Y pues justo en el siguiente mes vamos a estar subiendo ya todo el material del disco en Spotify. ¿Qué significa tu nombre? Evelyn es de origen alemán. Ok. Y pues no sé si me han choreado o no, pero siempre me han dicho que significa grande, que realmente no es alemán, si alguien por ahí sabe. Alemán, ok. Muy bien. ¿Tienes algún club de fans para que te sigan, Evelyn? Pues realmente todo el mundo me escribe en mi Facebook o en la página, todavía no tengo un club de fans establecido, pero si me ayudan pronto lo haré más. Ok, muy bien. ¿Nos puedes cantar un pedacito de café con pan? Claro que sí. Vengo a besar esta tierra, tierra mía, tierra linda. Vengo a besar esta tierra, tierra mía, tierra linda. Vengo a enriquecer mis versos de tus bailes, de tus rezos. Vengo a enriquecer mis versos de tus bailes, de tus rezos. El sol envidia a la luna sus paseos al anochecer, el sol envidia a la luna sus paseos al anochecer y la luna ya quisiera de mañana amanecer para alumbrar estos presos del atardecer. Mil gritos de libertad, huyendo de sangre y pan, mis palabras extrañan tu voz que grita Café con pan, café con pan, café con pan, gracias. ¿Nos puedes cantar un plazito de Ser el Tiempo? Claro que sí. Esta pieza la que puse es del desamor, muy mala onda. Ok. Dice, porque siendo mal tengo sed, porque busco en ti caer en mí. Porque siendo mal tengo sed, porque busco en ti caer en mí. Porque algo se interpone en nuestro amor. Será el tiempo, serás tú, seré yo, seré el pasado que nos alcanzó. Será el tiempo, serás tú, seré yo, seré el pasado que nos alcanzó. Cantos divinos, ¿verdad? Ay, gracias. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mira, mis próximos proyectos, estamos planeando poner en escena, en concierto en vivo, agregar danza al proyecto, danza folclórica y danza contemporánea, para hacerlo como un concierto muy escénico. Dos, estamos agregando, generalmente en vivo, cantamos con un chico que se llama David Leira y hacemos rap. Entonces queremos como incluir más rap en las canciones, pero sobre todo hacer un rap en náhuatl, ¿no? Porque David hace rap en náhuatl. Mi intención es como seguir fusionando los ritmos mexicanos, de rap en náhuatl, con raíz mexicana, con sabrosura, con todo esto que es mi música. Entonces ahí les pido que nos sigan y les juro que está súper bueno lo que vamos a hacer ahora. Eh, próximos conciertos, ¿para cuándo? Claro que sí. El 2 de mayo nos vamos a presentar en el mesón de la guitarra, que se encuentra en la avenida Félix Cuevas, ahí pueden buscarnos, lo vamos a postear en Facebook. Ok. El 4 de mayo vamos a estar en el café Chapatadide, que se encuentra en la colonia Narvarte. El 4 de mayo a las 7 de la noche. El 2 de mayo, que es en el mesón de la guitarra, es a las 10 de la noche. El 27 de abril vamos a estar en el bar Rotterdam, que está aquí en la calle de Adolfo Prieto, igual a las 7 de la noche. Por ahora son los más próximos. Ok. Y los clientes, porfa, para venir. Qué bien, felicidades. Gracias. Aparte de ser cantante, ¿qué hobbies tienes? ¿Qué hobbies? Ay, pues soy así la cosita número 2 de la semana. Me encanta hacer banalidades. Algo de todo, de todo, de todo. Ok. Siempre, creo que mi mayor hobby es adornar mi casa y diseñarla. Siempre le pongo. Entonces, si encuentro este, por ejemplo, este cojín, digo, ay, no, pues estaría bien bordarle unas flores. Ay, no. Esta mesa, ay, la voy a pintar. Entonces, me encanta pintar, colgar, hacer, desatera, hacer cuadros, hacer todas las manualidades que se imaginen. Ok. Entonces, soy muy hábil con las manos. Ok. Y, pues, me encanta, este, pues, hacer manualidades. Entonces, en casa, a veces mi mayor hobby, casi no veo tele, me choca. Entonces, casi cuando estoy en casa sola y no hay nadie que me moleste. Y después de cantar y tocar, lo segundo que hago, así, mi manera de relajar, de no pintar, dibujar, recortar, pegar. Ok. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. También es otra, mi segunda, mi segundo hobby. Y, pues, mi tercer hobby, componer, ¿no? Yo quisiera tener como más tiempo para componer cosas, porque a veces tengo muchas melodías que voy grabando así en el celular para que no se me olviden. Ajá. Pero, bueno, a veces no hay tiempo, no hay tiempo. ¿Cuál es tu libro favorito? Ay, mi libro favorito, tengo varios, pero me gustó mucho Sinoe, el egipcio de Mika Hualtari, el clan del oso cabernario también, que era justo de una niña que era, que pertenecía a una tribu de Neandertals, que creo que lo convirtieron en película, en los cruz de Edith. Ok. Me sonó medio parecida a la historia. Ok. No, este, y, pues, bueno, tengo muchos de Gabriel García Márquez, El amor en tiempos de cólera, me fascina. Este, pues, híjole, tengo, tengo mucho, me encanta Pablo Neruda también, amo la poesía de Pablo Neruda, ese es el amor. Mi top, me encantan los cuentos de Jorge Luis Borges, me encanta uno que se llama, creo que me parece Una tarde de lluvia, bueno, así, que es la historia de una, de él que va, bueno, que sube a un tren y empieza a imaginar la vida. De la, de la otra persona, ¿no? Me encanta, me encanta Jorge Luis Borges. Eh, ¿de vampiros te gustan o no? No, casi no me gusta. Ok. No me gusta la ciencia ficción y las cosas fantasiosas, soy muy terrenal. Ok, ok. No, que sea la verdad. Ok, muy bien. Sí. Eh, ya para terminar, un saludo para La Cara del Pop. Ay, hola a todos aquí en La Cara del Pop, les mando un abrazo, muchísima buena vibra, les mando vibritas de todo el corazón, muchísima luz y pues estén pendientes, denos mucho apoyo a los artistas que lo necesitamos mucho, con un like, con seguirnos en nuestras páginas, con eso, de verdad que el universo se los va a retribuir a mí, lo prometo. Saludos a La Cara del Pop, gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Abri. Gracias.